José Petronilo Lainez Pereira fue capturado por la policía por violar a su hijo de unos seis años de edad. El hecho ocurrió en San Francisco Gotera. Centro, municipio de San Francisco Gotera, personal, este personal procede a la detención administrativa del señor José Petronilo Lainez Pereira. Este no es miembro de pandilla, por el delito de violación en menor o incapaz agravada. Este es el caso que se está investigando por la violación agravada en contra de su hijo. La policía investiga más sobre el caso, aunque no es extraña la ocurrencia de este tipo de delitos, pero lo consideran aberrante. Todavía estamos por avanzar en esto, porque sí, por la reserva, principalmente que tienen bastante estos casos, pues no queremos ahondar demasiado para no entorpecer las investigaciones. En ese mismo orden, otra violación fue cometida en el municipio de Guatajiagua. Según dice la policía, la víctima, una menor de 14 años de edad, y por ello fue capturado Gerber, Jonathan Rivas Portillo. El cacerío El Zungano, Cantón Avelines, municipio de Guatajiagua, personal de la sección táctica operativa y puesto de Guatajiagua, proceden a la detención en flagrancia de Gerber, Jonathan Rivas Portillo, alias Cuca Negra, es miembro activo de la pandilla MS, este es por el delito de violación en menor o incapaz. Los estudios de conducta humana indican que estos actos pueden ser cometidos por psicópatas que adolecen de trastornos mentales, que se identifican por alteración del carácter y no indica ninguna anormalidad intelectual. Por eso hay casos tan graves como los señalados. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.